La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, se pronunció sobre la captura de ocho jóvenes durante las protestas realizadas este 5 de mayo. Durante horas de la madrugada de este jueves, verificaron las condiciones en las que estaban los manifestantes. Verificando la situación de ocho personas que se encuentran detenidas, estamos solicitando la presencia urgente del Ministerio Público, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría para verificar el estado y la integridad física y psicológica de estos jóvenes que se encuentran detenidos. Estas organizaciones de defensa de derechos humanos piden que cesen los hechos de violencia en el sector de obras públicas. Entre los detenidos se encuentra un joven que ha estado en la brigada médica, que ha acompañado las manifestaciones del día de ayer. Estamos solicitando igualmente que cesen las hostilidades en el sitio conocido como las obras públicas. Se espera que en Barranca Bermeja los hechos de violencia cesen y haya consenso entre las partes.